Música De nuevo estoy de vuelta, estoy llena de ausencia Igual que la cantante a la sol, me dedicará Y traigo mil canciones, oh leñita seca Escolvo de fogones, que invita la patria Y traigo mil canciones, oh leñita seca Escolvo de fogones, que invita la patria Y viví, dice tu rato, la vida del camino ¿A dónde lo camina? Me refiere por un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Vengo mi serena, la que está desangrado Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Vengo mi serena, la que está desangrado Tu amor es una estrella Como la verdad, la luna luz que evalúa En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Y me deja desangrado Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Y me deja y se va Escucho que los niños están enamorados Mi llora en mi guitarra Soy yo Sos mi luna usado El títiné en la escuela El río allá en el barco Y una noche serena Alumbra mi penada El títiné en la escuela El río allá en el barco Y una noche serena Alumbra mi penada De nuevo estoy de vuelta Mi ropa está en la huella Arrie los musiqueros Me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto Por un toro mallero Allá en el calicanto A orillas de desausal Tuve que hacer un alto Por un toro mallero Allá en el calicanto A orillas de desausal Tu amor es una estrella Por un toro mallero Y una luz que alumbra Y en el río su vida Acércate a la reja Son la gloria de mi alma Sos mi luna Y me deja y me deja Su cuerpo Acércate a la reja Son la gloria de mi alma Son mi luna cautiva Y la herencia es su alma Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.